Concejal Anemans, ¿integrante de la Comisión Investigadora? Aún no, porque no tenemos Comisión Investigadora. Me anoticio hoy por la mañana por medios locales, incluso por el portal de ustedes, que varios concejales han dado notas sobre que la Comisión ya estaba en funcionamiento, que ya estaba integrada. Incluso me sorprendo porque tengo compañeros concejales que son presidentes, secretarios, vicepresidentes y vocales de esta Comisión Investigadora hasta hoy inexistente. Tuvimos un decreto que crea la Comisión Investigadora, pero además de crear la Comisión Investigadora hay que constituirla. Ilegalmente la Comisión Investigadora no está constituida. Mañana vence el plazo de los 10 días hábiles para que se constituya. Y bueno, veremos si constituimos esta Comisión Investigadora que hasta el momento nos está demostrando que empezó poco seria. Porque la verdad es que en el día de ayer, la semana pasada, los presidentes de bloques tuvimos una reunión de labor en donde acordamos que en el día de ayer a las 14 horas el presidente convocaba para dar inicio a esta Comisión Investigadora porque así debe ser a través de presidencia. Es presidencia la que convoca a este primer acto y el primer acto de inicio de esta Comisión Investigadora. Nadie de los demás bloques se hizo presente en esa Comisión de Labor. Yo me quedé hasta las 15 horas y me retiré del recinto en el día de ayer. Llego hoy y entra un concejal compañero de bloque opositor y me anoticia que la Comisión Investigadora se reúne 12.30. Bueno, ahí estamos con este tema. La verdad es que entiendo que ellos están realizando un reglamento interno del cual tenemos escaso conocimiento, al menos cero participación. Conocimiento tenemos porque le hemos solicitado una copia. También entendemos que están fuera de las facultades de la Comisión porque la Comisión se debe integrar. ¿Cuáles serían los pasos formales o legales de integración? Para empezar, siete personas sentadas en una mesa. Según el decreto que aprobó el cuerpo, tres del bloque Nuevo Zárate y cuatro representantes de los demás bloques. Cuando nos sentemos las siete personas, habrá alguien que proponga quién va a ser el presidente, el vicepresidente, el secretario, el vocal y de ahí saldrán las autoridades ahora. Veo publicadas autoridades de esta Comisión Investigadora inexistente aún por todos lados. Los segundos pasos serán, entre toda la Comisión, crear un reglamento interno. Porque el reglamento interno lo que hace es dictarnos nuestras propias normas que regirán durante 30 días, mientras dure esa Comisión Especial y cuáles van a ser las normas que nos van a regir. ¿Qué día nos vamos a juntar? ¿Quiénes van a ser los presidentes? ¿Cómo vamos a solicitar los pedidos al Departamento Ejecutivo? ¿O algún otro lugar donde haya que pedir información? ¿Cómo van a ser los dictámenes? Y la verdad es que el reglamento de la Comisión Investigadora que nos acercan, en principio no estaríamos de acuerdo ni con la mitad de los articulados, porque nos parece que exceden las facultades de cualquier comisión habitual. Porque, ¿por qué la Comisión Investigadora debería tener, en principio, cuestiones excepcionales de las que hacen a una comisión común del Consejo Deliberante? ¿Por qué deberíamos decir que el presidente de esta Comisión Investigadora debe tener un doble voto? En cualquier caso, el único que tiene doble voto es el presidente del Consejo Deliberante es cuando hubiera un empate en sesiones. ¿Por qué debería haber un doble voto de presidencia si los miembros son impares? ¿Por qué si estamos hablando de siete personas y de un quórum de cuatro? Después hay un articulado que habla de un tercio, un tercio serían dos concejales, dos coma un concejal. La verdad que hay cuestiones que no nos parecen serias. Una comisión investigadora es un hecho político muy serio. El bloque de concejales de Nueva Sález lo ha acompañado porque así entendimos que debería ser. Y si esto es una puesta en escena de un show mediático, como pretende algún articulado, de que las comisiones sean grabadas, filmadas, abiertas al público. La verdad es que las comisiones internas del Consejo Deliberante no lo son. Son a puertas cerradas, son con los concejales, porque tenemos una investidura y porque hay una institucionalidad que respetar, no porque haya nada que esconder. Las comisiones habituales de presupuesto, de Hacienda, de Medio Ambiente, de Legislación, se conforman con los concejales que son parte de esa comisión. Se habla a puertas cerradas, se cita a vecinos, a instituciones, al Departamento Ejecutivo, pero nunca con una cámara grabándonos, nunca solicitando feritajes externos. A ver, somos concejales, deberíamos saber que hay cuestiones que nosotros podemos evaluar. Si nosotros hay cuestiones técnicas, contables, que no pudiéramos evaluar, tampoco podríamos evaluar un presupuesto y tampoco tendríamos criterio para evaluar una rendición de cuentas. Uno acá no tiene que ser un técnico, pero maneja ciertos conocimientos que a través del tiempo uno va teniendo, porque concejal puede ser cualquiera, no tiene que ser un contador, un economista. Entonces, me parece que si esta va a ser la manera y si este va a ser el mous operandi, nosotros pensaremos qué vamos a hacer y lo evaluaremos dentro del bloque, porque esto es más de que un show hacia afuera, con publicidad. La verdad es que no estamos de acuerdo. Quisiéramos poder sentarnos en el seno de la comisión a discutir esto. Sabemos que tenemos tres miembros, nada más de los siete, porque parece que acá hay un bloque mayoritario y hay un bloque minoritario. Yo como presidenta del bloque de concejales de Nuevo Zárate, represento a ocho personas. Soto, como presidente del PJ Frente para la Victoria, representa a dos. Jorge Blanco representa a tres. Ocampo se representa solo. Parece que Silvio Sursolo ahora también se representa solo. Entonces, no confundamos una cosa. Una cosa es una suma matemática de pequeñas individualidades o de pequeños bloques que unidos son mayoría. Pero si no que se llamen de una sola manera, que aglutinen un secretario de bloque, que tengan un solo director, porque como Nuevo Zárate es bloque minoritario con ocho concejales y Silvio Sursolo o Jorge Blanco son bloques mayoritarios porque hacen una sumatoria de miembro de los bloques. Entonces, mínimamente, un poco de respeto hacia esta minoría que ellos creen que somos, hacia esta representatividad que nosotros tenemos. Ana Laura Aleman, además de ser un individuo, es una concejal. Y detrás mío yo tengo una representatividad ciudadana, porque a mí también me dijeron los ciudadanos para estar ahí sentada. Y yo merezco representar, no con mi propia persona, sino con mi embestidura, a los vecinos que confiaron en que yo podía ser una buena representante para ellos. Entonces, llegar a un lugar donde uno con ocho concejales parece que no cuenta con nada más que ser un convidado de piedra en una convicción investigadora. Y parece que el cargo de Nuevo Zárate se va a armarte porque no nos ha tocado hasta ahora ni una presidencia, ni una vicepresidencia, ni una secretaría, ni absolutamente ningún cargo de esa comisión. La verdad es que no me parece. No se hace así. Uno cuando juega las cartas, juega con otro. No hace un solitario. Y si esto va a ser un solitario, que jueguen solos. Yo no voy a participar de algo que no considere que sea serio para la ciudadanía. Acá se está hablando de un tema de malversación de fondos supuestos de un intendente municipal que es representante de la ciudadanía. Esto es una barbaridad de la manera en que está planteada. No voy a subirme como presidenta del bloque Nuevo Zárate a ningún mamarracho cuando lo que está en juego son cosas muy importantes, más allá para la persona del intendente, más allá para un grupo político como Nuevo Zárate. Está en juego un montón de cuestiones de los ciudadanos y de los vecinos.